La alerta la lanzó la autoridad que administra las líneas de alta tensión. En Francia en enero hay un alto riesgo de cortes del suministro eléctrico. Esto debido a que este país depende sobre todo de la electricidad producida en las centrales nucleares. Pero muchas de ellas son muy viejas y necesitan mantención y están detenidas. También están parados cuatro reactores nuevos, pero que han presentado problemas de corrosión. Como hubo una huelga en el sector nuclear, esa mantención no ha ido a la velocidad que esperaban las autoridades y por lo tanto la producción no ha aumentado. El riesgo alto es en enero, pero hay que decir que las autoridades han advertido que hay un riesgo durante todo el invierno. Eso va a depender del nivel de consumo de los franceses, pero también de la rudeza de esta estación. Hay que decir que los franceses justamente han disminuido su consumo de electricidad después del verano en un 5, un 7%, quizás escuchando los llamados de las autoridades a la sobriedad energética, pero eso no ha sido compensado por un aumento en la producción de energía por los problemas que acabo de citar. En todo caso, un 53% nada más del parque nuclear francés está funcionando y por lo mismo hace algunos meses ya las autoridades anunciaron que iban a importar electricidad desde Alemania.